Psicosis, trastorno mental caracterizado por una desconexión de la realidad. Hoy hablaremos de Psicosis de Robert Bloch, un escritor estadounidense, también guionista, nacido en 1917. Psicosis es su obra más famosa y se popularizó aún más por la adaptación cinematográfica Alfred Hitchcock. En esta ocasión toda esta historia terrorífica empieza cuando Mary Crane le roba a su jefe una gran cantidad de dinero. Mary Crane huye en busca de su novio para alejarse lo más posible de este robo y no ser atrapada. Pero en el camino toma la carretera equivocada y decide hacer una parada en un motel ya que en la noche y una lluvia muy intensa se apoderaron de la atmósfera. Por otro lado también nos vamos a encontrar con Norman Bates que es prácticamente el administrador junto con su mamá de este motel. Mientras va avanzado en la historia nos vamos a ir enterando que Norman Bates vive atormentado por su madre que lo manipula y prácticamente lo que ella dice es lo que se hace. Lo extraño de esto es que Norman Bates ya es un adulto y tiene un vínculo muy poderoso con ella pero además de ese vínculo hay algo más que los une. La historia de Mary Crane se va a enlazar con la historia de Norman Bates ya que Mary Crane desaparece junto con su carro y su dinero. La hermana al darse cuenta de que Mary Crane no se ha presentado al trabajo, a su casa y no responde en ningún lado emprende una búsqueda. Y todas las pistas dan al motel de Norman Bates y su madre. Nosotros como lectores mientras leemos vamos a ir atando cabos. Mary Crane, una chica que se ha robado un dinero de su trabajo, que va en busca de su novio, desaparece entre el tramo de su casa y en la búsqueda de su novio. Y en la mitad desaparece su rastro, donde se encuentra este motel. Una historia donde el suspenso se va a apoderar de nosotros. ¿Qué ha pasado con Mary Crane? ¿Norman Bates será el culpable? ¿O el verdadero villano es la madre que podemos ver como atormenta a Norman Bates? ¿O tal vez puede ser el novio de Mary Crane que haya llegado con él y la ambición se haya apoderado de él, robándole a ella el dinero, el carro y desapareciendo su cuerpo? ¿En verdad qué le pasó a Mary Crane? Reyes y Reinas, un libro que no se pueden perder. Es un clásico ya también, su obra cinematográfica es muy, muy, muy conocida. Y también hay una especie de remake con una serie que salió que se llama Bates Motel, que la verdad en mi opinión me parece muy, muy buena. Mientras yo leía este libro empecé a dudar mucho de la inocencia de Bates, de su madre, tal vez del novio. Son varias las posibilidades de lo que le pudo haber pasado a Mary Crane. Y vamos a dudar si estamos frente a un libro de terror, frente a una enfermedad mental o enfrente de un personaje ambicioso. ¿Por qué no lo descubres tú mismo? Bates, lectora, muchas gracias por ver el video. Si quieres más contenido como este, por favor suscríbete y nos vemos a la vuelta de página. ¡Gracias! ¡Gracias!